Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Brooke Astor, la multimillonaria que tuvo que llevar una vida llena de miseria, miedo y peligro. Así es mis estrellas, Brooke Astor nació llamándose originalmente Roberta Brooke Russell, el 30 de marzo de 1902 en New Hampshire, Estados Unidos. Su padre era decimosexto comandante de la infantería de marina y eso significaba moverse mucho, cambiar de lugar constantemente. Bobby, como era llamada, tenía residencias en una gran variedad de lugares, incluidos Haití, República Dominicana y China. Todo este movimiento mantuvo a Brooke en busca de la estabilidad que tanto necesitaba en su vida. Cuando conoció a su primer marido, pensó que lo había encontrado, que por fin, bingo, se había ganado la lotería, pero, oh no, estaba muy equivocada. A la tierna edad de 17 años, Brooke se casó. El novio era John Dryden Couser, hijo de una familia muy rica. Desafortunadamente, Couser no llevó consigo una gran cantidad de bondad. Couser tenía una reputación por beber, ser mujeriego y abusar físicamente de Brooke. También jugaba juegos de golf diarios de $2,000. Brooke luego llamó a su primer matrimonio uno de los peores años de su vida. Sin embargo, había un lado positivo. Después de estar inmersa en este matrimonio difícil durante cinco años, Brooke, ahora de 22 años, recibió la noticia de que estaba embarazada. Pero esto vino con un lado oscuro, una faceta oscura. El embarazo no hizo nada para mejorar su matrimonio. Y Couser, su esposo, supuestamente convencido de que el niño no era suyo, le rompió la mandíbula a Brooke seis meses después de su embarazo. Sin embargo, Brooke todavía se aferraba a su hijo por nacer como algo por lo cual vivir como una razón para estar viva. Y en mayo de 1924, dio a luz a un hijo llamado Tony Dryden Couser. Si bien esto puede sonar como un rayo de esperanza, pronto veremos que este niño no sería más que un mundo de problemas para la pobre Brooke Astor. Para el año 1930, 11 años después de su horrible matrimonio, Brooke solicitó y recibió el divorcio de Couser. Luego se dio a sí misma una recompensa por haber sobrevivido, se regaló a sí misma un amante. Este era el apuesto y exagerado astro británico de cine, televisión y radio Brian Ahern. Brooke debe haber estado en la cima del mundo para besuquearse con un hombre que interpretaría al rey Arturo, no una sino dos veces. Esto definitivamente fue divertido para Brooke, pero ¿era este hombre material para casarse? ¿Podría ser un buen marido? Salir con un apuesto actor tenía sus beneficios, pero Brooke tenía en mente planes muy diferentes para ella misma. Para el matrimonio eligió ir con alguien que tuviera dinerito real, que tuviera mucho dinero. Y el elegido fue Charles Henry Marshall, socio principal de una empresa de inversión. Sin embargo, Brooke dijo que no se trataba solo del efectivo o del dinerito, y que realmente amaba a Marshall. ¡Uy, qué ternura! Sin embargo, había un problema. Marshall no quería demasiado a su hijo Tony. Marshall tenía sus propios hijos que lo mantenían ocupado, y parecían quitarle mucho tiempo a Brooke también. Tristemente, Tony comenzó a sentirse abandonado tanto por su madre como por su padrastro. Aunque Tony todavía era un niño, recordaría este rechazo por el resto de su vida. El hijo de Brooke, Tony, se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Sus calificaciones, sus notas escolares eran bajas, y era abiertamente hostil a las figuras de autoridad, especialmente a su madre. Aunque el nuevo esposo de Brooke se negó a adoptarlo, Tony tomó su nombre de todos modos. Ahora era Tony Marshall, y, en busca de atención, se enlistó en el ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Brooke finalmente parecía estar orgullosa de él, pero por una razón sorprendente. Él recibió un disparo en la pierna mientras peleaba en Iwo Jima. Tony finalmente tuvo la atención de su madre, pero el destino estaba a punto de separarlos nuevamente. En 1952, el esposo de Brooke falleció repentinamente. Brooke no solo carecía ahora del amor de su vida, sino que también carecía de algo más, un ingreso, dinero. Claro, ella había contribuido a la revista Vogue, y había sido editora de artículos en la revista House and Garden, con salarios que habrían satisfecho a una persona promedio. Pero Brooke estaba acostumbrada a la buena vida, era muy gastalona. Nadie podía esperar que ganara la cantidad de dinero que se necesitaba para mantenerla feliz. Un trabajo real, entre comillas, un trabajo auténtico de 9 a 5, estaba fuera de discusión, no entraba en sus planes, así que Brooke desarrolló un nuevo plan. En lugar de trabajar, Brooke sabía que necesitaba encontrar a otro hombre, claro, uno que tuviera dinerito, y encontró uno en el lugar más extraño. La socialite estadounidense, Minnie Cushing, deseaba desesperadamente divorciarse de su esposo, William Vincent Astor, pero había una extraña advertencia. Él no se divorciaría de ella a menos que ella le encontrara una nueva esposa. Cushing pensó casi de inmediato en Brooke. Por supuesto, se dice que Vincent Astor tenía mal genio, era enojón, tenía un problema con la bebida, y era básicamente psicótico. Así que, bueno, esto suena como un verdadero encanto, un dechado de virtudes. Brooke no sabía muy bien qué hacer con Astor, pero otros pensaron que serían una pareja perfecta. Algunos intrigantes cuidadosos lograron que los dos se sentaran uno frente al otro en una cena, y entonces hubo un contacto, saltaron chispas, existió la química. Bueno, al menos esto sucedió para Astor. Una cosa que Astor tenía en su haber era montones de dinero. Su padre no había sobrevivido a la primera y única travesía del Titanic, y dejó su fortuna a su hijo. Pero, ¿era dinero todo lo que Brooke buscaba? Antes de poder casarse con él, necesitaba saber más. En esta cena, Astor le pidió a Brooke que lo acompañara a la casa propiedad de la familia en Ferncliff. Brooke vio esto como un medio para averiguar más sobre este posible esposo muy rico, pero potencialmente horrible. Pero incluso esto vino con un alto costo. Solo tenía una cosa en su calendario que le impedía ir a la cita a acudir a Ferncliff, la fiesta de cumpleaños de su hijo. Por supuesto, tampoco era el fin del mundo si ella dejaba de acudir al cumpleaños de su hijo, pues Tony solo cumpliría 35 años, por lo que podría saltarse este compromiso sin culpa. Este fue solo un insulto más para su hijo, o así lo percibió, cosa la cual eventualmente llevaría a ambos por un camino oscuro. Lo que pasó entre Brooke y Astor en la casa a la cual ella fue invitada sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que unos días después, Brooke tenía una propuesta de matrimonio en sus manos. Después de recibir algunas cartas de amor bastante convincentes, Brooke aceptó la unión. Pero, ¿qué sucedió con todos los puntos malos de su futuro marido? Brooke había tenido una experiencia con un marido difícil, y ahora era mayor y más sabia. Usó su encanto, sentido del humor y mucha paciencia para lidiar con los vicios de su nuevo esposo. Sin embargo, hubo un problema que no pudo solucionar, y tal vez podamos adivinar cuál o quién era ese problema. Al igual que el esposo anterior de Brooke, Astor quería tener poco que ver con el hijo de Brooke, Tony Marshall. De hecho, no dejaría que Tony tomara el apellido Astor. En ese momento, Tony era un adulto y tenía sus propios hijos. Irónicamente, a Astor realmente le gustaban los hijos de Tony, unos gemelos nacidos en 1953, y los veía como los hijos que nunca tuvo. Así que el pobre Tony simplemente no pudo descansar. Bueno, toda esta angustia se estaba convirtiendo en un polvorín, uno que pronto explotaría. En el año 1959, Vincent Astor había fallecido y, una vez más, Brooke enviudó. Afortunadamente para ella, esta vez no estaba arruinada, ni mucho menos. La muerte de Vincent Astor dejó a Brooke como una mujer muy rica. El fideicomiso, llamado Vincent Astor Trust, tenía un valor de 60 millones de dólares. Ella sabía eso, pero había más. También estaba a su disposición la fundación Vincent Astor, también valorada en 60 millones de dólares. Por supuesto, el dinero de la fundación se destinó a varios esfuerzos caritativos y Brooke estaba emocionada de involucrarse de cualquier manera que pudiera. Pero las cosas no salieron según lo planeado. En realidad, no todos querían que Brooke participara en el fondo. Tanto el fideicomiso Astor como la fundación Astor tenían personas que los cuidaban. Astor había sido bastante no intervencionista en los últimos años, pero Brooke Astor quería participar. Cuando dio a conocer su deseo, uno de los muchos hombres que dirigían las cosas le dijo que hiciera un viaje alrededor del mundo. En pocas palabras, que se perdiera. Sin embargo, Brooke no se rendiría. Quería entrar, participar y necesitaba ayuda para llegar allí. Brooke recurrió a su directora, Linda Gillis, y juntas, las dos mujeres trabajaron para quitarle el poder a los hombres que dirigían el espectáculo de la mina de oro de Astor. Con no poco trabajo duro, Brooke pronto se convirtió en una estrella en el mundo de la filantropía de Nueva York. Una vez más, sin embargo, se trataba de un arma de doble filo. En realidad, Brooke estaba abrumada con las muchas organizaciones benéficas con las que tenía que lidiar. Estaba muy ocupada y una vez más descuidó a su hijo Tony, así que estaba un paso más cerca de un oscuro destino. Conseguir una bodega de la fundación Vincent Astor era una cosa. Luego tenía que asegurarse de que el fideicomiso Vincent Astor siguiera siendo suyo. Cuando murió Astor, Brooke asumió que el dinero era simplemente suyo, ya que ese era el deseo de su difunto esposo. Sin embargo, como suele suceder, hubo algunos parientes descontentos que pensaron que se merecían algo de la herencia. Brooke estaba en una gran pelea sola para quedarse con lo que era suyo. El primero en luchar contra la fortuna de Brooke fue el medio hermano de Vincent Astor, Jack, quien nació después del trágico hundimiento del Titanic que acabó con la vida del patriarca. Según Jack, tenía tanto derecho al dinero como Brooke. La socialité sabía lo que tenía que hacer. En respuesta, Brooke se puso su mejor atuendo negro y lloró frente al juzgado y frente a las cámaras. Su desempeño los convenció de que en su mayor parte el dinero era todo suyo y ella aún no había terminado con su batalla. Después del intento fallido de Jack de tomar la mitad del dinero que su esposo le había dejado, Brooke tenía que lidiar con la hermana de Astor llamada Alice Obolensky von Hofmannsthal Harding Play del Bouverie, la cual ciertamente no era pobre en lo que respecta a apellidos. Pero ciertamente se sentía pobrecita cuando se trataba de su herencia. Astor la había dejado fuera de su testamento debido a un problema evidente. Creía que ella no era realmente su hermana. Astor estaba casi 100% seguro de que Alice era solo su media hermana y que su padre era un jugador de polo cubano, con el cual su madre tenía momentos pasionales. Así que este rumor también ayudó a despachar a Alice fácilmente. Ya que por muy alemán que fuera su apellido, era medio cubanita gracias a los quereres de su mami. Los problemas financieros de Brooke habían quedado atrás y finalmente tuvo tiempo de concentrarse en su hijo Tony. Brooke usó su influencia y riqueza para conseguirle entrevistas tanto en el Zoológico del Bronx como en el Museo Metropolitano. Estas organizaciones respondieron como los maridos anteriores de Brooke. No querían tener nada que ver con Tony. Así que ella tomó una decisión dudosa. La única opción de Brooke era contratarlo ella misma. Su trabajo, el trabajo de su hijo, consistía en tener, tomar el control de su cartera, que pagaba cantidades masivas por año. Tony ahora se estaba involucrando en las finanzas de Brooke, y todo era parte de su malvado plan de venganza. Tony había estado cambiando de esposas como su madre estuvo cambiando de esposos, y pronto estaba buscando una tercera esposa. Y bueno, cuando eres hijo de alguien tan rico como Brooke, las novias suelen aparecer milagrosamente solas. Aparecen como los hongos tras la lluvia. Su tercera esposa terminó siendo Charlene Deadwiller Tyler. Charlene Tyler hizo que Brooke sospechara por dos motivos. Tenía 21 años menos que Tony y era pobre. Al menos en comparación con los Astor. Solo que el escándalo no paró ahí. La verdad es que Brooke conocía a Tyler, a su nuera, incluso antes que su hijo. Escandalosamente, ella era la esposa del sacerdote de Brooke. Brooke, la nueva esposa de su hijo, Charlene, era exesposa de Paul E. Gilbert, un oficial naval convertido en sacerdote episcopal, sacerdote el cual casualmente atendía las necesidades espirituales de Brooke. Su nueva nuera, Tyler, había terminado con el mísero salario de su santo esposo y quería pasar a una vida un poco más lujosa que la de una esposa de la iglesia. Brooke creía que su nueva nuera, Charlene, se casó con su hijo por una sola razón. Su capacidad para recibir una gran herencia algún día. En el año 1998, Brooke recibió una invitación sorprendente. La Casa Blanca le estaba ofreciendo la medalla presidencial de la libertad por su filantropía. Esto fue grandioso, excepto por una cosa. El hombre que estaba en la Casa Blanca era el presidente Bill Clinton, y Brooke no lo soportaba. Ella fue, por supuesto, pero se prometió a sí misma que simplemente sería cordial con el presidente y nada más. Y bueno, eso ciertamente no sucedió. Resultó que a Brooke, quien era republicana, solo le desagradaba a Clinton como político, no como hombre. Cuando el entonces presidente, quien es conocido por tener cierto atractivo magnético para las mujeres, comenzó a coquetear abiertamente con ella en la ceremonia, ella no pudo evitarlo y coqueteó de vuelta. Sin embargo, había otro desastre esperando a Brooke en este evento, su nuera. Brooke observó horrorizada cómo Charlene se abría paso en fotografías en las que no le habían pedido que apareciera y se acercaba a celebridades para mantener conversaciones al azar. Estos comportamientos eran grandes prohibiciones en el mundo de Brooke y le causaron un mundo de vergüenza. Si bien la evaluación de Brooke sobre Charlene al afirmar que no tiene estilo ni cuello puede haber sido acertada, hubo otras cosas que no lo fueron tanto. Eso es porque una oscura verdad acechaba en la vida de Brooke. Rápidamente se hizo evidente que Brooke sufría de Alzheimer. Su hijo Tony, con el ojo puesto en su patrimonio, estaba ansioso por hacer que este diagnóstico se mantuviera. En torno a la Navidad del año 2000, llevó a Brooke a un especialista en demencia senil para que lo hiciera oficial. El Alzheimer ciertamente estaba pasando factura. Una cosa buena era que Brooke continuaba dando largos paseos con sus perros. En el lado negativo, ella insistía en seguir conduciendo. Una señal clara de que Brooke no debería haber estado al volante fue cuando uno de sus perros hizo algo escandaloso. Se negó a subirse al auto con ella, incluso el animal sabía que el Mercedes-Benz de Brooke no era un lugar seguro para estar. La salud mental de Brooke se estaba deteriorando rápidamente y esta fue la señal de Tony para finalmente comenzar su malvado plan. Tony ya era el apoderado de Brooke, pero compartía el papel con Henry Christensen III del bufete de abogados Sullivan & Cromwell. Tony acudió a Christensen con una preocupación válida. Y si su madre le sobreviviera, Tony después de todo tenía un marcapasos y ya había tenido varios ataques al corazón. Quería asegurarse de que su esposa obtuviera algo de la herencia de Astor si él no estaba. Christensen no estaba dispuesto a aceptar nada de esto, y en lugar de obtener dinero para su esposa, Tony se fue con un aumento del 2%. Sin embargo, Tony tenía un plan B para obtener más dinero de su madre. A Tony no le gustaba la idea de acudir al notario de Brooke cuando requería dinero, por lo que a veces acudía directamente a su madre, a Brooke. Ella tenía una pintura favorita que colgaba en su biblioteca. Creación de Childe Hassam, llamada Banderas de la Quinta Avenida o Banderas Quinta Avenida. Esta obra de arte valía un montón de dinero, y Tony convenció a su madre de que tenían que venderla porque estaban arruinados. Vendió el cuadro por 10 millones de dólares a un coleccionista, y luego se embolsó 2 millones como comisión. Dinero bastante fácil si le preguntan a cualquier persona. Esto no solo fue despiadado, no fue un buen negocio. El comerciante al cual Tony le vendió el cuadro, lo vendió, lo revendió mejor dicho, por 20 millones de dólares. Sin embargo, esta no fue la primera acción malvada de Tony, apenas estaba comenzando. Vender las obras de arte de su madre para su propio beneficio personal no fue suficiente para Tony. A continuación, recurrió a sus bienes raíces. Anexó en secreto la propiedad de verano de Brooke en el estado de Maine, y se la entregó a su esposa, Charlene Tyler. Tony, por supuesto, dijo que le había pedido permiso a su madre para hacer esto. Cuando se le preguntó, Brooke no recordaba haber regalado su casa de verano favorita, llamada Cove End. A la nuera que ella despreciaba. Pero lo que hizo Brooke a continuación hizo que Tony se quedara boquiabierto. Tony se había apoderado encubiertamente de la propiedad favorita de su madre, de Brooke, y se la había dado a su esposa. Después recibió una carta del otro apoderado que decía algo impactante. Su madre ahora estaba ofreciendo Cove End como regalo. Así que dos cosas eran posibles aquí, o Brooke realmente estaba en una niebla inducida por el Alzheimer, o tal vez estaba jugando con él. Cualquiera que sea el medio por el que habían obtenido la propiedad Cove End, no le importaba ni a Tony ni a su esposa, y se prepararon para mudarse. Sin embargo, obtener una propiedad gratis no era suficiente. Querían redecorar. Claro, el lugar les pertenecía para que pudieran hacer lo que quisieran. Pero el hacer que Brooke, que la madre de Tony, pagara por la redecoración realizada, llevada a cabo nada menos que por Martha Stewart, quien era vecina de dicha propiedad, fue algo sin duda más que insensible. Una vez que Tony y Charlene entraron en la casa, las cosas fueron de mal en peor. Brooke había retenido al mismo personal en Cove End durante muchos años, y había cultivado una estrecha relación con el personal contratado. Cuando Tony y Charlene se mudaron, no dijeron nada al personal sobre el cambio de dueño de la propiedad. Seguían llegando cheques de la cuenta bancaria de Brooke, por lo que el personal no tenía motivos para creer que Brooke ya no era su jefa. Sin embargo, si el personal supuso que todo iba a seguir como de costumbre, sin duda se llevó una sorpresa. Brooke había sido una jefa amable con el personal de Cove End. De hecho, incluso había hecho arreglos para que algunos de ellos recibieran dinero o, en un caso, incluso obtuvieran un invernadero. Sin embargo, Brooke había hecho una aprovisión. Muchos miembros del personal solo podían recibir su legado si todavía trabajaban para ella. Tony y su esposa no tardaron mucho en darse cuenta de algo. No le debían nada al personal si ya no trabajaban en Cove End. Así que los despidos comenzaron poco después. Estaba quedando claro que Tony no tenía en mente los mejores intereses para su madre. Pero ¿qué sucedía con la otra persona a cargo de la riqueza de Brooke? La otra persona con poder notarial. Christensen. Seguramente podría proteger a Brooke de su hijo, pero la verdadera historia fue mucho más desgarradora. Lamentablemente, Christensen también estaba conspirando contra Brooke por sus propios motivos. Llegó un día y consiguió que Brooke, confundida, firmara un documento. Más tarde, cuando le preguntó a su mayordomo de confianza, Chris Ellie, qué es lo que ella había firmado, por supuesto que él no tenía idea. Cuando los dos llamaron a Christensen para preguntar, él se negó a decírselo. Brooke estaba destrozada. ¿A qué había accedido? Mientras tanto, la salud mental de Brooke estaba sufriendo y sus enfermeras tenían algunas preocupaciones. Sintieron que Brooke necesitaba dos cosas por su propia seguridad. Una cama de hospital, porque se caía de su propia cama. Y una pequeña puerta, porque había riesgo de que se cayera por las escaleras. Las enfermeras sintieron que se trataba de cosas bastante pequeñas y económicas para mantener a salvo a su empleadora. Según las enfermeras, Tony y su esposa dijeron que no a ambas solicitudes. Y su razón, que estas cosas abaratarían el aspecto del apartamento. Es decir, harían que la propiedad se viera fea. Brooke debe haber sabido que el final estaba cerca, porque cuando los invitados que le importaban la visitaban, a menudo les daba recuerdos. Por supuesto, se trataba de Brooke Astor, por lo que las pequeñas baratijas que ella daba, los souvenirs, no eran precisamente recuerdos casuales, sino que valían una buena cantidad de dinerito. Tony se dio cuenta de esto y vio que su futura herencia se iba por la ventana, se le escapaba el dinerito de las manos. Así que tenía que impedir que Brooke viera a sus amigos. Pero, ¿cómo lograr esto? Tony tuvo que evitar que su madre regalara lentamente su herencia y lo hizo de dos maneras despiadadas. Primero, hizo correr la voz de que Brooke era demasiado frágil para poder recibir visitas, y que agradecería recibir postales en su lugar. Luego despidió a la secretaria de Brooke y la reemplazó con una amiga de su esposa. La nueva secretaria se cernía sobre todos los escasos invitados de Brooke y los hacía sentir incómodos y no deseados. Pronto, los invitados dejaron de acudir por completo y Brooke estaba completamente sola. Hasta ese momento, la mayor parte de los engaños de Tony tenían que ver con el dinero. Lo que hizo a continuación mostró cuán profundo era su resentimiento hacia su madre. Brooke tenía en su poder cajas de documentos de importancia histórica. En estos documentos se incluían fotografías personales de Brooke y también fotografías que había utilizado la prensa. Tony hizo que todos estos documentos, que ocupaban 70 cajas, fueran a dar a la trituradora de papel. Tony estaba acelerando su plan diabólico, y ahora era el momento de dar el golpe final. Tony parecía estar cada vez más inquieto por tratar de obtener fragmentos de la herencia de su madre. Pronto decidió que era hora de conseguirlo todo. Contrató a Francis X. Morrissey, un abogado de bienes raíces conocido por ser, entre comillas, creativo, cuando ayudaba a sus clientes. Los dos hombres intentaron cambiar agresivamente el testamento de Brooke. Los beneficiarios serían solo dos personas, Tony y su esposa. Por supuesto, Morrissey también obtendría su parte. Brooke era una mujer frágil con Alzheimer contra dos hombres poderosos, a quien podría acudir en busca de ayuda. El caballero de brillante armadura de Brooke vino de un lugar sorprendente. Se trataba del propio hijo de Tony. Recordemos que Tony tuvo mellizos de su primer matrimonio. Uno de ellos, Philip C. Marshall, notó lo que estaba haciendo su padre. Inició una demanda para reemplazar a su padre como apoderado. Cuando esto sucedió, los medios finalmente se dieron cuenta. Era una gran historia. Los detalles estaban a punto de derribar el nombre de Astor. Además de la forma corrupta de Tony en el manejo de las finanzas de Brooke, también había otro cargo, abuso de ancianos. Había limitado estrictamente el número de visitas de los médicos e incluso había puesto un límite a sus medicamentos, los que necesitaba desesperadamente. Peor aún, bajo su supervisión, su madre vivía en la miseria. Durante la demanda surgieron varias afirmaciones impactantes. Según los informes, bajo el cuidado de Tony, Brooke estaba en un estado vegetativo y solo era una máquina de firmar cheques postrada en la cama para Tony y su esposa. Supuestamente también la convenció de que era pobre. Brooke a menudo contaba billetes de un dólar que pensaba que necesitaba desesperadamente. Pero eso no fue todo. Tony parecía estar empeñado en hacer la vida de su madre lo más miserable posible. A lo largo de su terrible experiencia, Brooke tuvo una constante. Su mayordomo, Chris Ellie. Sin embargo, Ellie era más que un mayordomo. Era un compañero que la hacía reír y calmaba sus nervios llevándola a pasear. Por supuesto, entonces Tony despidió sin piedad a Ellie, privando a su madre de su único compañero. Una vez que Ellie se fue, las cosas empeoraron para Brooke. Brooke siempre había cuidado mucho su apariencia. Sin embargo, su hijo y su nuera restringieron severamente el dinero gastado en cosméticos. Tony y Charlene tenían una regla cuando se trataba de compras de belleza. Nada más que vaselina y nivea. E incluso entonces, las enfermeras de Brooke a menudo pagaban por cualquier producto de belleza. Sin Ellie, sin el mayordomo, todo lo que le quedaba a Brooke eran sus preciosos perros salchicha, llamados Gilsey y Boise. Tony, sin embargo, aún no había terminado de atormentar a su madre. Tony quería ahorrar aún más dinero, así que despidió a los paseadores de perros que Brooke tenía para Boise y Gilsey. En lugar de paseos por el parque, los perros vivían en la despensa, y si necesitaban hacer sus necesidades, lo hacían en el comedor. Los sirvientes finalmente tuvieron que quitar las alfombras sucias solo para que los pisos de madera se deformaran debido a la orina de los perros. Brooke también podía ver a sus perros en raras ocasiones, ya que sus patas amenazaban con arañar su frágil piel. Brooke estaba en un estado miserable, sin amigos, sin perros y sin mayordomo. Tony estaba obteniendo vertiginosamente su dulce y terrible venganza. En todo esto, el exmayordomo de Brooke, Chris Ellie, intentó mantenerse en contacto con su ex empleadora. Ellie hablaba regularmente con las enfermeras de Brooke, quienes le informaban a Brooke de su comunicación. Una vez, Brooke estaba teniendo dificultades para recordar a Ellie. Ella pidió ver una fotografía de él para refrescar su memoria. Las enfermeras localizaron una foto de Ellie y se la mostraron. La respuesta de Brooke fue más que espeluznante. Las enfermeras le dieron a Brooke la fotografía de su antiguo mayordomo y amigo, y Brooke acarició la imagen, obviamente extrañando a su compañero, este hombre que había estado con ella durante décadas y la ayudó en los momentos difíciles. Después de ver la imagen durante mucho tiempo, Brooke miró a una de las enfermeras y preguntó, ¿lo mataron? Incluso en un estado de confusión, Brooke parecía muy consciente de lo que su hijo era capaz de hacer. Tony les había dado a los cuidadores de Brooke instrucciones estrictas de no llamar a una ambulancia ni llevar a Brooke a una sala de emergencias a menos que tuvieran su permiso primero. Pero cuando Brooke se enfermó en julio de 2006, Tony y su esposa estaban fuera de la ciudad. Las enfermeras fueron en contra de sus órdenes y llevaron a Brooke al hospital. Estar bajo el cuidado de un hospital y lejos de su sórdido entorno fue en realidad una gran mejora para Brooke. Casi al mismo tiempo hubo un gran avance en la demanda. El tribunal le quitó la tutela de Brooke a su hijo Tony y se la entregó a Annette de la Renta, una amiga íntima de Brooke. De la Renta rápidamente recontrató a Ellie y el mayordomo se dispuso a preparar una de las casas de Brooke para su regreso del hospital. Más importante aún, el tribunal acusó tanto a Tony como a su abogado Morrissey. ¿Podría Brooke realmente tener la oportunidad de vencer a sus enemigos? En julio de 2006, Brooke dejó el hospital y se mudó a Holly Hill, la casa que Ellie había preparado para ella. Fue en Holly Hill y otras propiedades donde Brooke pasó sus últimos días. Estaba en un hogar seguro y con su compañero constante, su mayordomo Ellie. Eventualmente falleció poco más de un año después de regresar. Era el 13 de agosto del año 2007 y tenía 105 años de edad. Pero, ¿y su hijo? ¿Cuál fue su destino? Aunque Brooke no pudo verlo, hubo un juicio para su hijo. El tribunal condenó a Tony por hurto mayor y a su abogado Morrissey por falsificación, entre otros cargos. Ambos recibieron sentencias. Tony estuvo tras las rejas, pero solo duró ocho semanas. Tenía insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad de Parkinson. Su mala salud le permitió obtener la libertad condicional anticipada y falleció el 30 de noviembre de 2014. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.